Bienvenida a Conversando Contigo Mujeres, una alegría inmensa para mí el poder estar con ustedes en nuestra segunda temporada del podcast luego de un largo periodo. Si nos escuchas por primera vez te doy la más cordial bienvenida. Yo soy Nelly Vizcarrondo, creadora del Ministerio para Mujeres Conversando Contigo Mujer. Damos gracias a Dios que puedas estar con nosotras aquí comenzando esta segunda temporada que déjame decirte va a durar varias semanas. Déjame compartirte un poco de información sobre el tema que vamos a estar tocando las primeras semanas. Vamos a estar 13 semanas. Escuchaste bien. Comenzamos desde esta semana primero de septiembre y vamos a estar por las próximas 13 semanas compartiendo dos episodios semanales. Los días martes y los días jueves vamos a tener un episodio nuevo. Vamos a estar hablando sobre los ídolos del corazón. Vamos a tocar 23 ídolos. Hay muchos más pero solamente vamos a tocar 23 que yo creo que a cada una de nosotras nos ha tocado. A cada una de nosotras hemos en algún momento de nuestra vida adorado a alguno de estos ídolos. Te va a pasar quizás como a mí que a lo largo de estar preparando esta temporada me he sentido muy identificada en cada uno de ellos. He tenido que ir delante del Señor y decirle Señor perdóname porque en algún momento lo he hecho. En algún momento me he rendido delante de estos ídolos que muchas veces tenemos el corazón y no nos damos cuenta. En este primer episodio vamos a explicar el propósito de nuestra serie y lo que significa el pecado de la idolatría. Lo que estamos buscando con esta serie es poder identificar esos ídolos que hay en nuestro corazón y poder sacarlos del trono de nuestro corazón para cederle el trono a nuestro único Dios con D mayúscula. Y es que no tener a Dios en el trono de nuestro corazón es idolatría y eso es un pecado. No sé si te pasa lo mismo que a mí pero cuando escucho la palabra idolatría lo primero que venía a mi mente era una gran estatua de oro. Me imaginaba al pueblo de Israel con Aarón haciendo su gran estatua para adorarla. Y si vamos a la escritura podemos ver que esto pasaba muchísimo. El pueblo hacía sus propios dioses de madera. Me pregunto cómo una persona racional puede pensar que algo que ellos mismos han creado con sus propias manos puede tener algún poder. En el caso de nosotras hoy los ídolos que adoramos no son objetos que podamos ver. No necesariamente son obvios y visibles para los demás. Yo puedo tener ídolos en mi corazón y ser una creyente y solamente Dios saberlo. Por eso es tan necesario que examinemos nuestro corazón. La idolatría es un problema del corazón. El ser humano después de la caída es idólatra por naturaleza. A nuestros hijos no tenemos que enseñarle lo que es la idolatría. No tenemos que enseñarle a adorar otras cosas. Todos venimos con eso de fábrica. Juan Calvino dijo el corazón es una fábrica productora de ídolos. Todos los seres humanos fuimos creados para adorar. Si no adoramos al Dios vivo y verdadero, inevitablemente, escúchame bien, inevitablemente buscaremos sustitutos. Cuando dejamos de adorar a Dios, no nos quedamos sin adorar nada. Comenzamos a adorar cualquier cosa. Ahora, todo creyente se encuentra en ese proceso de santificación, en ese proceso de santidad, en ese proceso de sacar de nuestra vida. El Señor va moldeándonos a nosotros, sacando de nuestra vida. Somos como una pieza que el Señor poco a poco está sacando de nosotros las cosas que a Él no le agradan. Pablo dice en 2 Corintios 3.18, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Todos terminamos siendo moldeados por el objeto de nuestra adoración. Poco a poco te vas a convertir en lo que tú adoras. Poco a poco te vas a convertir en lo que tú contemplas. Eso es lo que Pablo está hablando ahí. ¿Qué es lo que estamos contemplando nosotras? ¿Qué es lo que estás contemplando tú? Si fijamos nuestros ojos en el Señor como el objeto de nuestra adoración, vamos a parecernos cada vez más a Él. Esto es lo que Pablo está diciendo. Pero mis hermanas, este proceso de sacar esos ídolos del corazón, de poder quitar nuestros ojos de esas cosas que quizás estamos contemplando que no son el Señor, es un proceso duro. Es un proceso que no va a ser sin lucha. Vas a tener que luchar con eso debido a esos ídolos que tenemos en nuestro corazón. Esos ídolos que nos empujan, que nos seducen para buscar en otras cosas lo que sólo podemos encontrar en Jesús. Y te preguntarás, Nelly, entonces, ¿cómo yo puedo alejar esos ídolos de mi corazón? ¿Cómo puedo hacer que ese proceso de santificación que el Señor ha estado comenzando en mi vida no se estanque y pueda seguir avanzando? Mira lo que dice Juan a los creyentes de Éfeso. En primera de Juan, capítulo 5, si tienes tu Biblia, te invito a buscarlo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 20 al 21. Juan dice, Y sabemos que el Espíritu, o sea, que el Hijo de Dios, perdón, ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a Aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en Aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El versículo 21 dice, Hijitos, aléjense, o en otras traducciones dicen, apartaos de los ídolos. Es interesante que Juan comienza este versículo 20 con la palabra sabemos. O sea, él está diciendo, nosotros sabemos, yo sé y ustedes saben, nosotros sabemos, o sea, como creyentes, nosotros sabemos, nadie puede llegar a ser un verdadero cristiano, un cristiano genuino, a menos que crea que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. A menos que crea que la vida eterna solo se encuentra en él. Juan está exhortando a estos creyentes y nos exhorta a nosotros y nos dice, hijitos, nos exhorta a nosotras de igual manera y nos dice, hijitas, nosotras sabemos, nosotras hemos creído en el verdadero Dios, hemos creído en Jesucristo, sabemos tú y yo que él es el verdadero Dios. Nosotras lo sabemos, pero aún así, aunque tenemos ese conocimiento, mira lo que dice Juan, aunque ustedes saben que Jesucristo es el verdadero Dios y aunque nosotras sabemos que él es el verdadero Dios, dice el versículo 21, aléjense de los ídolos. Aún nosotras que somos creyentes debemos mantenernos en pie de guerra contra estos ídolos que desean ser señores en nuestro corazón. Esto es básicamente lo que Juan está hablando ahí, les está diciendo, ustedes saben que ustedes conocen al verdadero Dios, ustedes son creyentes del Señor Jesucristo, pero aún así, tienes que cuidarte de esos ídolos. ¿Por qué? Porque siempre van a querer el trono de tu corazón. Siempre. Es algo que vamos a tener que luchar el resto de nuestra vida. No es que en esta serie, Nelly me va a enseñar 23 ídolos y los voy a identificar y luego ya no voy a tener que luchar con más ídolos porque ya sea lo que me voy a enfrentar. No, esto es algo que va a durar toda la vida porque puede que ahora hayan algunos ídolos que tengamos en nuestro corazón, pero más al frente vamos a tener otros más que vamos a tener que enfrentar. Y tú te preguntarás, ok, ahora es imposible que yo pueda pelear, Nelly, contra algo que yo no conozco. Exactamente. No podemos pelear contra algo que nosotras no conocemos. Por eso es importante que sepamos qué es la idolatría, cómo Dios ve la idolatría. Y mira lo que encontré, esta definición me gustó mucho. La idolatría es confiar en que encontraremos esperanza, felicidad y significado en las cosas creadas y no en el creador. El pecado de la idolatría es rechazar e ignorar a Dios, así como rebelarnos contra él, no tratar a Dios como a Dios y no darle el honor que él merece. La idolatría es amar a algo o a alguien más que a Jesucristo. Idolatría es permitir que algo o alguien tenga mayor importancia que Jesucristo cuando se trata de tu felicidad, de tu seguridad, de tu esperanza, de tu autoestima o del propósito de tu vida. La razón por la que es tan importante, mis hermanas, comprender el pecado de la litodatría es porque podría estar creciendo en alguna parte de nuestro corazón. Podría estar ahí echando raíces profundas sin nosotras darnos cuenta. Podríamos estar pecando delante de Dios con alguno de estos ídolos en nuestro corazón y nosotras pensar que todo está bien. Si no somos capaces de identificar esos ídolos del corazón y luchar eficazmente contra ellos, escúchame bien, no importa cuánto deseemos crecer en santidad, no importa cuánto deseemos parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, nuestros deseos van a ser frustrados. Necesitamos entender el pecado de la idolatría. Necesitamos identificar esos ídolos de nuestro corazón para poder hacerles frente. Y probablemente te estás preguntando, Nelly, ¿cómo yo identifico esos ídolos de mi corazón? Ya yo he entendido lo que es la idolatría. Ya veo lo que es idolatría en realidad. Ahora, ¿cómo yo puedo saber en qué áreas de mi vida yo estoy siendo una idólatra? ¿Cómo yo puedo entenderlo? ¿Cómo yo puedo identificarlo? Bueno, a lo largo de esta serie vamos a discutir 23 ídolos. Quizás muchos de ellos tú te vas a identificar con ellos. Muchos otros yo no voy a poder tocarlos. Quizás algunos ídolos que yo me he podido identificar. Tú no te identifiques con ellos y viceversa. Pero vamos entonces. Quiero darte un poco de luz porque hay demasiados ídolos y puede que en esta serie no los cubramos todos. Pero todos nosotros, los seres humanos, tenemos deseos. Y esto es algo que te quiero explicar. Todos nosotros tenemos deseos. Dios nos ha creado de esa manera. Y eso está bien. Nosotras fuimos creadas a su imagen. Fuimos creadas para desear cosas. El hecho de desear algo no es pecado. Y quiero que prestes atención porque lo que te voy a explicar ahora te va a poder ayudar a ti a identificar cuáles son esos ídolos que están afectando tu corazón. ¿Ok? Ahora, si ese deseo que yo tengo en mi corazón es el asunto central de mis pensamientos, el asunto central de mis conversaciones, cuando eso que yo estoy deseando pero que no lo tengo me produce un descontento, me produce ansiedad, me produce enojo, me produce irritación, eso ya no es un deseo. Eso ya se ha convertido en un ídolo. De ser un deseo pasó a ser un ídolo porque eso te deja saber de que Dios ya no es suficiente para ti. O sea, yo quiero a Dios pero quiero algo más. El ídolo suplanta a Dios. Sustituye a Dios a tal punto, escúchame bien, a tal punto que puede llevarte a ti y a mí a acercarnos a Dios pero sólo para usarlo como un simple instrumento que te provea tu deseo idolátrico. Tú estás buscando a Dios. Tú y yo estamos buscando a Dios pero no para conocerle y disfrutar de Él. Tú estás buscando a Dios o yo puedo estar buscando a Dios con el fin de que Él me conceda ese deseo idolátrico que yo tengo en mi corazón. O sea, porque ya yo no solamente Dios me hace sentir a mí feliz, segura, sino que ahora yo necesito algo más para yo poder estar feliz, para yo poder estar segura, para yo no irritarme, para yo no enojarme. Cuando Dios no es suficiente y yo necesito algo más, ese algo más es mi Dios con D minúscula. Ese algo más se ha convertido en el centro de mi corazón. Se ha convertido la cosa central de mis pensamientos, de mis conversaciones, de mis deseos. Es algo que yo estoy anhelando más que a Dios. Te voy a dar un ejemplo, algo que quizás muchas de ustedes lo han experimentado o has conocido a alguien que lo ha experimentado. No sé cuántas de ustedes han conocido hermanas que quizás nos han pedido la oración por sus matrimonios. Tienes a esta hermana orando porque ella quiere que su esposo sea más afectuoso con ella. Ella desea que su amor por ella sea más grande. En fin, ella desea que el amor de él hacia ella sea como el amor de Cristo por su iglesia. Ese amor que el Señor habla en su palabra de la manera en que el hombre debe de amar a su esposa. Y ella lo sabe y ella quiere que su esposo la ame de una manera bíblica. ¿Hay algo de malo en el deseo de esta hermana? ¿Hay algo de malo en que esta hermana desee que su esposo la ame como un hombre de Dios se supone que ama a su esposa? ¿Hay algo de malo en su petición? No, no hay nada malo. Es un deseo bíblico. Es algo bíblico. Es algo que todas nosotras deberíamos desear. La palabra del Señor manda a los hombres a amar a sus esposas como Cristo ama a su iglesia. Ese es un deseo válido. Pero, ¿sabes por qué, mis hermanas, muchas veces Dios no contesta esa oración o se tarda en contestarlo? Es porque muchas veces en realidad nosotras queremos ese amor de nuestros esposos para sentirnos tan y tan y tan y tan y tan seguras que cuando los recibimos es como si ya no necesitáramos a nuestro Dios. Porque entonces ese amor de mi esposo puede convertirse en un ídolo para mí. ¿Y sabes cómo lo sabes? Cuando esta hermana lleva orando un tiempo por eso, pero no ve que Dios contesta su oración y ella sin darse cuenta, porque muchas veces nos pasa sin darnos cuenta, se comienza a desesperar, se comienza a irritar, se comienza a molestar, porque no ve que su oración está siendo contestada. Y no me malentiendas, este es un esposo que ama a su esposa. Pero muchas veces Dios utiliza estas situaciones para dejarnos ver a nosotras si el deseo que tenemos en nuestro corazón es con el fin de glorificarlo a él o solo para cumplir un deseo de nuestro corazón. Ese deseo, eso que tú deseas, que es bíblico, que es bueno, que es legítimo, está desplazando del centro de tu corazón a nuestro Señor. Porque yo me vi plasmada en esto al principio de mi matrimonio cuando me casé. Para mí, mi esposo lo era absolutamente todo. Él me ama y siempre me ha amado y yo siempre lo he amado. Pero llegó un punto como que ese amor se convirtió como en una obsesión. Como que cuando yo notaba que él no me mostraba el amor de la manera que yo quería, que él me lo mostrara, que yo decía, él me tiene que amar así porque es que la Biblia lo dice así y yo lo interpreto así, me irritaba, me molestaba, me venían muchísimos pensamientos a mi mente y estaba todo el día yo darle que darle y darle que darle y darle que darle al pensamiento. ¿Sabes qué? Tiempo después tuve que darme cuenta de que ya yo no veía a mi esposo solamente como mi esposo, sino que se había convertido en mi Dios con D minúscula. Se había convertido en algo que yo necesitaba para poder vivir, en algo que yo necesitaba más que a Dios. Y escúchame, es cierto que Dios manda a los esposos a amar a sus esposas. Pero mi hermana, en el momento en que esto se convierte en algo que tú necesitas para ser feliz, en algo que tú necesitas para tener gozo, en algo que tú necesitas para completar tu día, eso ya se convirtió en un ídolo porque ya es un Dios para ti. O sea, ya es Dios y algo más. Ya no es sólo Dios lo que a mí me complementa, lo que a mí me hace feliz, sino que ya yo necesito algo más para yo poder sentirme completa. Ese es el peligro de la idolatría, que podemos coger algo que es bíblico, que es bueno, que es saludable, porque yo quiero que mi esposo me ame. Pero cuando yo llevo cualquier cosa, les estoy dando aquí un ejemplo que quizás muchas de nosotras hemos pasado, pero cuando yo llevo cualquier cosa, aún el amor por mis hijos, cuando yo necesito mis hijos y Dios, entonces ya no necesito a Dios, necesito a algo más. ¿Entiendes lo sigiloso, lo silencioso que puede ser esto? Puedes ver cuánto nos ha afectado el pecado que aún queriendo y deseando algo que es bíblico, algo que es bueno, que es legítimo, lo podemos convertir en un pecado. Dios está más interesado en destruir nuestros altares que en hacernos sentir cómodas, mis hermanas. Eso es exactamente lo que hará el Señor con nosotras en esta serie. Él nos va a incomodar, va a derribar esos altares que hemos levantado en nuestro corazón. Va a abrir nuestros ojos a la verdad de su palabra. Yo creo fielmente que durante estas próximas semanas, Dios abrirá nuestros ojos a esas cosas que están en nuestros corazones, que no sabíamos que estaban ahí. Sé que te vas a sentir muy identificada en las próximas semanas. Sé que vamos a tener que acudir juntas en oración delante del Señor, porque vamos a ser confrontadas. Pero sabes que al final todo Dios lo usa para que nosotras podamos de verdad ser libres de muchas de estas mentiras, de muchos de estos ídolos que hemos creado, que hemos puesto en nuestro propio corazón. Quiero hacerte unas preguntas para que medites en ellas. ¿Cuáles dirías que son las principales cosas a las que corres antes de buscar a Dios? ¿Qué cosas consumen tus pensamientos? ¿Sabes el por qué de estas cosas? ¿Puedes señalar el motivo de tu corazón? O sea, corres a estas cosas por seguridad, por comodidad, por satisfacción, por sentir un escape. Te invito a que si deseas compartir con nosotras y contestar estas preguntas, lo escribas en los comentarios o a través de nuestras redes sociales. Todo lo que desees compartir respecto a la introducción de esta serie. Te invito a que me acompañes durante las próximas semanas. Caminemos de la mano y derribemos con la palabra del Señor estos ídolos que quieren gobernar nuestro corazón. Has estado escuchando la segunda temporada de nuestra serie titulada Ídolos del corazón. Sabemos que Dios ha estado utilizando estos recursos para bendecir tu vida. Si deseas hacer una donación del monto que Dios ponga en tu corazón, puedes ir a nuestro sitio web conversandocontigomujer.com o en la descripción de este episodio y encontrar toda la información. Tus donaciones hacen posible que este ministerio para la mujer pueda seguir creciendo y podamos compartir la palabra de Dios con mujeres de todas partes del mundo. Es nuestra oración que Dios utilice estos recursos para tu crecimiento y santificación. Ahora volvemos con Nelly para nuestra oración final. Señor tú eres tan bueno y tan misericordioso. Te damos gracias porque siempre llegas a tiempo. Gracias porque siempre estás presente. Gracias por este momento de reflexión y por esta serie a la que damos comienzo hoy. Señor estamos siendo duramente confrontadas con estas verdades. Tú no quieres que nos quedemos en un estado de comodidad y conformidad. Tu deseo es que sigamos creciendo en la verdad de tu palabra. Que continuemos conociéndote cada día más. Yo te pido que a través de tu Espíritu Santo nos guíes en estas próximas semanas. Te pido que mis hermanas y yo seamos libres de cualquier ídolo que hayamos puesto en nuestro corazón. Y que tú seas nuestro Señor y Dios en el corazón de cada una de nosotras. Que no necesitemos nada más para sentir que somos felices. Que entendamos que teniéndote a ti lo tenemos todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.